Yo nunca te ofrecí el sol ni el mar, jamás te prometí la eternidad. Te di todo lo que te pude dar, mi juventud, mi fe, mi soledad, y algo más en el amor. Contigo yo aprendí a sonreír, a combatir por la felicidad. Contigo yo aprendí a compartir cada mentira y cada verdad que siempre hay en el amor. Pero todo como la flor nace y muere bajo este sol, bajo el sol el más grande amor se marchita como la flor. Tú me amaste, también te amé, ¿y qué más se puede pedir a un hombre y a una mujer? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir a un hombre y a una mujer? ¿Qué más se puede pedir? Por ti yo sé que me sentí morir, más de una vez y sin saber por qué. Sufrí las veces que te vi sufrir y nunca amor, me dije para qué, mientras te amé, mientras te amé. Pero todo como la flor nace y muere bajo este sol, bajo el sol el más grande amor se marchita como la flor. Tú me amaste, también te amé, más de una vez y sin saber por qué. Tú me amaste, también te amé, ¿y qué más se puede pedir a un hombre y a una mujer? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir a un hombre y a una mujer? ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Gracias.